La ONG Movimiento por la Paz el Desarmir a Libertad de Aragón ha trasladado su sede a la calle San Blas, en el barrio zaragozano de San Pablo. Anteriormente llevaba a cabo sus actividades desde una nave en la avenida de Cataluña, que mantendrá como centro logístico. Hemos perdido un poquito en espacio y cosas de esas, pero por otro lado sí que estamos más cerca de los ciudadanos porque estamos más en el centro, con lo cual se nos va a conocer un poquito más. La ONG ha aprovechado el acto de presentación del nuevo local para explicar el porqué del cambio de su denominación a Arapaz MPDL Aragón, nombre que a medio plazo se reducirá a Arapaz. Nosotros hemos cambiado el nombre, ahora nos llamamos Arapaz-MPDL-Aragón, única y exclusivamente porque estábamos desde hace muchos años valorando la posibilidad que nosotros éramos una organización autonómica aragonesa y estábamos trabajando con otras organizaciones, sobre todo de Madrid, en la cual había mucha confusión. Entonces, diferentes comunidades autónomas nos hemos cambiado el nombre, nos hemos constituido una federación internacional pacifista, o sea, no es ninguna excisión ni nada de esto, sino simplemente era un tema operativo para poder trabajar mejor. En este momento la organización se encuentra colaborando con diferentes causas en distintas zonas del mundo, como el Sáhara o Haití.